Hola amigos, esto es el primer capítulo de un let's play que voy a hacer de un juego de Steam en Ubuntu que se llama Dark Matter, que cuesta 13 euros para que lo sepáis, aunque se puede conseguir de estrangis. El primer capítulo es el tutorial del juego donde aprendemos a movernos con el personaje, que es una chica como del futuro, el paisaje es así cuadriculado, para mostrarnos el escenario luego va a ser completamente diferente, pero para mostrarnos los movimientos básicos, por ejemplo para subir, como abrir una puerta, nos lo enseña así esquemáticamente, lo único malo del juego es que está en inglés, pero nos enseña como interactuar con el elemento, como conseguir una llave, como hackear una puerta, aquí no me doy cuenta, lo que hay que hacer es tener pulsado el botón A del Twitch Pad, si no tenéis, pues será un botón del teclado, hasta que se abre la puerta. El juego está bastante bien, es de acción, pero el primer capítulo viene bien como para aprender a moverte un poco por el escenario, los movimientos básicos. Ya digo que lo malo de la historia es que está todo en inglés y cuenta, luego hay una introducción que te cuenta toda la historia de la situación del planeta en el que está la chica esta, que es la protagonista, es de tiros, para que lo sepáis, de ir pasando pantallas con tiros, hay que estar pendientes del mapita de arriba, es clave para el juego, y está lo poco que he jugado, está entretenido, la verdad. Es una posibilidad que tenemos en Ubuntu, con Steam, son 13 euros, pero para merecer la pena a quien le gusta jugar, para pasar ratos divertidos, los gráficos están bien, aunque el movimiento, como veis, estos son los, el recuento de, de, de lo que tenemos, de armas, de, balas, de, eso se va dirigiendo con las teclas de movimiento, y nos dice la munición y todo. Yo digo que este capítulo es muy esquemático, el escenario, porque nos enseña a cómo desplazarnos, por ejemplo aquí nos enseña a coger un arma, a cargar munición y a disparar a un muñeco, para saber cómo tenemos que dispararlo a los enemigos. El juego no es así, luego el juego es un escenario con enemigos reales, entre comillas, pero aquí nos enseña cómo recargar el fusil, cargarnos aquí al muñeco, y movernos por este escenario tridimensional, que aunque el movimiento es hacia los lados solamente, pero está bastante completo. Es un juego que yo creo que merece la pena tener. Ha salido nuevo en Steam, para, para Ubuntu, y yo me lo he comprado. Esta de oferta valía más caro, valía, me parece que 25 euros, y estaba un 10% desgrabado, aquí, cuando nos cargamos esa pieza, se abren las paredes, y aquí nos enseña otra, otra forma, de cargarnos al enemigo, con otra tecla, yo estoy jugando con el, con el Gamepad, entonces tengo que pulsar una palanca delantera, y según los botones que voy pulsando, me va diciendo las opciones. Pero, vamos, con el teclado se puede jugar perfectamente, yo lo he probado, y se juega con el teclado y el ratón, y se tienen todas las opciones, incluso mejor, porque le sale una flecha, en el escenario que te va guiando. Aquí me está enseñando a cargarme, al muñeco, recargando munición constantemente. Las balas se nos acaban, y cuando se acaban, no tienes disparos. Aquí tenemos también una opción para encender la luz, que nos enseña, por si entramos en una zona oscura, hay un botón para iluminarnos. Esto es una zona de control, se abren las puertas, aquí se cierra, hay que saber abrirla, y seguimos avanzando por el tutorial. Esto es como otra especie de control, para ver lo que tenemos, la munición, las recargas, el mapa, el armamento, porque vamos, el juego es de ir recogiendo cosas, y ir moviéndose por un escenario. Nos enseña todos los pasos que hay que seguir. Aquí doy con una pared, y digo, ya no puedo pasar más. Ya se me han acabado los recursos. Pero luego caigo, que no hay que disparar aquí, ni nada, ni mucho menos. Aquí no hay enemigos, los enemigos me los voy a encontrar en el juego. Aquí lo que hay que hacer es subir, pegar un brinco, y escalar. Para eso sirve este capítulo, para enseñarnos a luego, en el escenario real, a desplazarnos. Hay que colocarse bien, tenemos un rayo láser para apuntar, tenemos muchos recursos, que luego habrá que saber utilizar durante el juego. Aquí hay que brincar como un mono, y engancharse ahí del saliente, para subir, porque este juego es, de subidas y bajadas. Aquí estamos en las mismas. Hay que seguir subiendo, nos volvemos, nos enganchamos, y aquí sale una cosa nueva, esa cosa roja que hay ahí, luminiscente, hay que saber utilizarla también. Yo he descubierto cómo funciona, porque no tenía ni idea. No sabía, me ponía ahí, que tenía que pulsar el botón de la X, que en el Gamepad, es uno de los cuatro que hay de colores. Pero yo aquí me pongo a disparar, no sé qué hacer, hasta que doy con la solución. Y vais a ver, para qué vale eso rojo. Eso rojo sale, manteniendo pulsada la tecla, constantemente. Y se puede mover, veis, sale como una nube roja, pues la nube roja, se tiene que mantener pulsada la tecla, y se puede mover. Yo la muevo, pero no pasa nada, hasta que, me doy cuenta, que, la burbuja está colorada, que parece un humo, fantasmagórico, de repente, cambia de color. Y lo que hace es, que nos enseña, nos ayuda a traspasar muros. Aquí todavía estoy en fase de descubrimiento, por eso es importante este tutorial, del primer capítulo del juego. Sigo sin coscarme de nada, aquí, cegato, sin saber para qué vale, sé que esto tiene que valer para algo, evidentemente, pero, como no, no me entero, ahora veo que cambia de color, y traspaso el muro. Para eso sirve la nube roja. Nos hace teletransportarnos, pero se tiene que poner en color rosa fosforito. Se pulsa la X, aquí otra vez, y aquí lo que me hace es el efecto contrario, que sin darme cuenta, le doy y retrocedo. O sea que también, si nos equivocamos, nos puede hacer retroceder, en el trayecto. Nos teletransportar a donde está la nube, cuando se vuelve rosa fosforito. Así que tengo que volver a subir y a brincar, como los macacos. Y aunque esto parezca un petardo, pero esto luego nos va a venir muy bien para el juego. Y el juego está entretenido. Hay que pasar la nube a la otra parte del muro, otra vez me he caído, y aquí no puedo subir. Tengo que volver sobre mis pasos. Está bien, porque están saliendo en Steam muchos juegos, para casi todos los juegos que salen nuevos, salen para las tres plataformas, para Windows, para MacOS, y para Ubuntu. Steam es una buena fuente de juegos, para los que les guste jugar. Lo único malo es que hay que pagar. Pero hay juegos muy baratitos, y hay que mirar de vez en cuando, porque salen muchas ofertas. Yo esta la he cogido con un 10% de descuento, que a lo mejor está solo estos días. A lo mejor te dura un descuento cinco días. Pues aquí acaba el tutorial, y aquí empieza una intro, larguísima, en inglés, que es una pena, porque aquí, nos cuenta toda la historia del juego, y por qué está así el planeta, no sé si estamos en la Tierra en el futuro, o en otro planeta, pero como está en inglés, y no tiene opciones de subtítulos en castellano, ni nada, es lo malo de este juego, que va a ser aprender a pasar las pantallas intuitivamente, porque con los diálogos no te vas a enterar de nada. Así que, si os puede servir de tutorial, si os gusta el juego, para seguirlo, pues yo iré subiendo capítulos, según lo vaya pasando. Así cada capítulo, con una pantalla, y si os atascáis en el juego, pues le echáis un vistazo, y aquí parece que, es una invasión de, a otro planeta, porque eso sea un extraterrestre, no parece que sea la Tierra, yo creo que es, que nuestra protagonista es una soldado, que ha viajado a otro planeta, y está sola, en plan alien, combatiendo a los extraterrestres. Además, el nombre del juego, Dark Matter, Madre Negra, es como un poco, tipo alien. y no me esperaba que la protagonista fuera una chica, no por nada, sino porque, no sé, siempre, cuando he visto que era de acción y de tiros, digo, aquí sale un Rambo, y cuando he visto que era una soldado, pues oye, mejor, porque las chicas no escatriman recursos. aquí después de todo este charlote, que cuenta la historia, de lo que pasa, se ve que hay destrucción y devastación, en el planeta, ya empezamos a jugar, y vamos a ver un poquito, no queda tiempo, no va a pasar cada capítulo de 15 minutos, pues, vamos a ver, como empieza el juego. Aquí me gustaría, haberlo tenido en español, pero no, no hay versión en castellano, por lo menos se podían haber edicnado, ya empieza el juego aquí, se podían haber edicnado, poner subtítulos en español, para entender más, más que nada, lo que hay que hacer. Esto ya sí que es el juego. Salimos de una cápsula de hibernación, en nuestra nave, la chica sale un poco atolondrada, y nada, tenemos que empezar, ya en el siguiente capítulo, ya empezaremos aquí, pero de momento, vemos un poco el entorno, vemos que es como, no sé si es una nave espacial, o una base, en el mapa que hay arriba, nos dice poco, o que se ve una zona amplia, cuadrada, aquí en lo malo, dice algo de Raring Scavengers, los scavengers salen en la última película de Tom Cruise, Oblion, Obiblion, los scavengers son extraterrestres, ya dice algo ahí de los scavengers, pero no sé a qué se refiere, bueno, y aquí empieza ya el juego, y aquí tendremos que buscar armas, ir pasando pantallas, ir buscando recursos, con lo que hemos aprendido en el tutorial, de este primer capítulo, aquí llegamos a una zona, que se abre una puerta, de momento, el recorrido, no hay ningún enemigo, aquí hay como un escáner, hay que quedarse quieto ahí, y dejar que pase el escáner, parece que no se hace una radiografía, no lo sé, va poniendo cosas, pero, yo, Gracias por ver el video.